hola amigos soy manuel carmana y esto es mortal kombat mobile vamos a hacer este desafío de borracho ya hemos ya se en el vídeo anterior os dije que no funcionaba la torre cuarta y si no lo habéis visto echarle un vistazo fallo caído en esta torre cuarta vamos a hacer la quinta torre a veces la quinta torre podemos conseguir hacerla y bueno vamos aquí nos piden personajes de casi cage reptil está activa transformado por personajes contactivo y casi que no nos vamos a llevar a casi cage agente secreto a reptil kraken y a reptil clásico los pasajes con los que lo vamos a hacer si yo creo que esa es la mejor combinación que puedo hacer con los que tengo y bueno vamos a ello llegamos por la pelea número 2 de esta torre quinta y bueno vamos a a intentar pasar lo máximo que podamos a 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 próxima semana. Y bueno, más adelante del vídeo diré quién es el pasaje de la próxima semana. Pero vamos, de momento saber que hay que contar con Erron Black. Bueno, vamos a hacer el 2. Vamos a meter a mi reptil. Clásico. Y bueno, ya hacemos el 2. Vamos a ver si conseguimos hacer el Brutality, hombre. A ver si lo hace. Ahí está, Brutality. Bien. Bueno, pues lo vamos a continuar. Casi que quitando la felicidad de entrada. Vamos a cubrirnos. Para ver si podemos evitar que nos den el poder. Primero que nos gaste. Y luego empezamos a acumular poder. Bueno, vamos a ver si entra... Si existe el reptil. Vamos a hacer el 2. Bueno, quise hacer el otro del Brutality, pero ya era demasiado. Bueno, vamos a ver si hay que continuar. Bueno, pues ya hemos recargado. Así que vamos a seguir. Vamos a cambiar de entrada a este reptil. Y bueno, pues vamos al... Al río. Venga, vamos a ir a hacer el 2, hombre. Bueno, metemos a Cassie Cage. Ahí hacemos el 2. Bueno, metemos al reptil. Cracking. Y bueno, pasa bastante rápida. Ha sido. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a por otra peleita más. Y a ver si solucionan lo de la torre 4. El jefe de la torre 4 se lo solucionan rápidamente. Y a ver si aquí no hay ningún problema cuando lleguemos. Vamos. Vamos. Vamos a hacer el 2. Vamos. Vamos a meter a Cassie Cage. Vamos. Metemos el Teal Kraken Vamos lanzando Veneno Y suficiente Bueno pues continuamos A por otra pelita más Bueno pues ahí Hacemos el 2 Vamos a meter a Cassie Cage Vamos a cada uno Y bueno ya hacemos el 2 Bueno que se me trae el Kraken Pero Kremann me obliga Me obliga a ir con Con el clásico Así que le hacemos el 2 Y suficiente Bueno pues vamos a continuar Y hay que recargar Bueno pues seguimos Ya vamos por la peli número 8 De esta quinta torre Y bueno quiero comprobar Cuando lleguemos al final de esta torre Si con Borracho También existe el mismo problema Que en la torre 4 O aquí si por lo contrario Si va bien no lo sabemos Bueno pues ahí está El especial attack Tenemos allá Milena Y en la perforante En la que la vamos a Perforar Y bueno Vamos a hacer Uno de este Retail Kraken Y bueno Así sacamos rápidamente A esos personajes Que quedan 9 Vamos a continuar 3500 monedas Y Vamos a ir con el mismo Así Bueno 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 Raiden clásico Contra Restrict clásico Bueno ahí le hacemos el 2 Vamos a meter a Casi Page Venga vamos a sacar Ase Raiden Ahí entra Smoke Triborg Kenshi Que es antiguo Venga Hace el 1 De hace media hora Lo estoy dando Para hacer el 1 Y no lo hace Bueno pues le damos A continuar Y aquí nos dice Disminución El poder se genera De forma más lenta Bueno Nosotros vamos a continuar De la misma forma Ahí se emocionó El Scorpion El Scorpion Hanzo Hasasen Bueno ahí le hacemos el 2 Metemos a Casi Cage Casi Jaula Bueno ahí le hacemos el 2 Bueno ahí vamos a hacer el 2 Y suficiente Bueno pues vamos a continuar Bueno pues vamos a poner otra batallita más Y ya está La marina clásica Bueno pues hacemos el 2 Metemos a Casi Jaula Ahí está Kitana Vamos a hacer el 2 Bueno con Retail Creo que vamos a usar Dosis de Veneno Que ya tiene doble dosis Ahora mismo Hacemos el 1 Es a Casi Cage Casi Cage no Jackie Bridge Cosplay Hombre que no me salía el nombre Bueno pues le damos ahora a continuar Nos da más moneditas Y bueno pues Vamos al lío Bueno pues vamos a empezar Contra Trivor Sector Bueno pues le hacemos el 2 Bueno quise meter a Casi Cage Pero le damos un oligómetro otra vez Acá es quien clásico Así que le vamos a hacer el 2 Y ahora si le damos a Casi Cage Contra este Va Caca Y le hacemos el 2 Y debería ser suficiente Claro que sí Bueno pues continuamos Vamos a empezar Contra Casi Contra Jackie Bridge Jackie Bridge Cosplay Bueno pues mientras Le hacemos el 2 Bueno pues le hacemos el 2 Le damos a Casi Cage Lo despachamos a 1 Bueno pues ahí hacemos el 2 Y con Reptil Ahora usamos veneno Esa de aquí Bridge Y otra dosis de veneno Bueno pues vamos a continuar Lo que hay que recargar Así es Bueno pues continuamos A por otra peleita más La pelea número 14 De esta quinta torre Bueno pues ya hacemos el 2 Le damos a Casi Le damos a Casi Cage Z Bueno ahí la vamos a eliminar Le damos a Reptil Kraken Y ahí queda ese Mac Pharaon Bueno, otro dosis más de veneno Para que tenga ración doble Bueno, eso debe ser suficiente Y ahí está eliminado Bueno, pues estamos ahora en el ecuador De la partida De la torre, perdón De la quinta torre Y a ver qué leyenda nos viene Regeneración, los enemigos regeneran Salud con el tiempo Bueno, para esta pelea vamos a meter Yo creo que de entrada A Reptil Kraken Y bueno, pues a ver Cómo se nos da la partida Bueno, vamos a lanzar La dosis de veneno reglamentaria Bueno, uno fuera Bueno, otra ración Va a tener ración doble Y ya nos queda Esta Kitana Ronin La vamos a despachar bien rápido Bueno, pues pelea rápida Como hemos visto Bueno, pues vamos a continuar Vamos a ver qué viene ahora Bueno, pues Jackie Bridge Cosplay Bueno, darle dosis de veneno Para que no os diga que no le damos nada Vamos a ver si está Kitana Bueno, pues esta es la pasiva de Liu Kang Para que la leáis Bueno, pues Vamos al lío Venga, hombre Cogele y dale veneno Pero está pidiendo gritos, hombre No me jodas Que esta capulla Venga Bueno, vamos a hacer el dos Ahí está eliminado Bueno, pues vamos a continuar Vamos a por No Hay que descansar Ya no nos quedan recargas Bueno, vamos a continuar A por esta pelea Vamos con Cassie Cage De entrada Ya sabéis que hay que ir Con Cassie Cage Con Reptil Con el equipo formado De Cassie Cage y Reptil Bueno, pues Esa es mi elección Para Intentar Conseguir este Desafío En dificultad Antigua Aunque bueno La Torre Cuarta La Torre Cuarta Tiene el fallo ese De borracho De que no quita El escudo Aunque cambias Y bueno Pues a ver si Aquí en este En la Torre Quinta A ver si pasa lo mismo O solamente es el fallo En la Torre Cuatro Bueno, ahí vamos a lanzar Otra Gosis de Veneno Vamos a cambiar A este reptil Bueno, hacemos el 2 Bueno, se emocionó Ahora hacemos el 2 De Cassie Cage Y finalizamos la pelea Bueno, pues le damos A continuar Vamos a por otra Peleita más Ahí nos dan Las cuentas monedas Uy, entremos de entrada Kitana, Ronnie Pues vamos a ir así Una vez Hacemos el 2 La sacamos Entra Kenshi Y Ronnie Vamos a lanzarle Dos y también De Veneno Así que tiene Ración doble Bueno, vamos a ir a Veneno Otro reptil Pero vamos a Veneno Aquí con este Ahora metemos a este Vamos a hacer el 2 Vamos a hacer el 2 Y con ese ya suficiente Para pasárnoslo Bueno, pues vamos a poner Otra pelea más Mirena perforante de entrada Y otra Mirena clásica Y Kitana afligida Bueno, pues vamos al lío Bueno, esto nos lanza ahí Nuestros cuchillos Hacemos el 2 Ahí le hacemos el 2 Notemos a ese reptil Kraken Vamos a darle Otra dos Si es de Veneno Para que tenga Ración doble Bueno, ahí nos hace Nación de poder Otra vez Bueno, este no fue Venenado Nada más el 3 Pues vamos a Venenar Con este Y bueno, con este otro Poyentacito final Ganamos la pelea Y así ahora Me va a haber que recargar Bueno, pues le damos A continuar Ya viene enfurecido Los enemigos recuperan Poder más rápidamente Bueno, vamos a entrar Con este reptil Con reptil clásico De entrada Y luego ya veremos Si metemos a A la otra Aquí ya están Enfurecidos Y eso es Complicado Bueno Lo echan Lo sacan Bueno Ya hacemos el 2 Bueno Ya está envenenado Y aquí vamos Ración doble De Veneno Bueno Otra ración más Tenemos a Casi Cage Casi Cage Joder Se emociona Bueno Vamos a hacer el 1 Que ya Tiene para hacer el 3 Y con el 1 Suficiente Para tumbarlo Bueno Bueno Pero vamos a continuar Miren las cuantas moneditas Bueno Vamos a ir así Con Trae aquí Bridge Cosplay Aquí cada vez que ellos Cambian de oponente Tú tienes que cambiar Porque Si no Estás inhabilitado Para hacer Los Special Attacks Me gusta luchar Contra ese Enmorado Porque te puede Ah bueno Este es enmorado No es el azul Pensaba que era el azul Y que te puede hacer Congelamiento Bueno Dejemos el 2 Y ahora Metemos a Rectile Kraken Pero Estos también cambiaron Y no me vale No puedo hacer Especial Attack Así que vamos a cambiar Con esta Con Casi Cage Y le hacemos El 2 Vamos a cambiar A Rectile Kraken Ahora Que ya podemos Hacer el 1 ¿Qué pasa? ¿Que has tenido La afecta al veneno? ¿O qué? Bueno Tenemos el clásico Bueno Ahí tomamos Así nos queda Esta Jackie Bridge Que le damos Hacer el 1 Y con eso Es suficiente Para tumbarla Bueno Pues seguimos Continuamos A por otra pelea más Contra Traigo de entrada Vamos igual Vamos a ver Vamos a ver Vamos a meter al reptil kraken, esta no se envenenó, pues ahí le damos su dosis, otra dosis más, a la meternos a Cassie Cage, ahí tumbamos un golpe, ahora, bueno, entra este, este flipado de la vida, bueno, y tenemos que hacer el dos, bueno, pues ahí está la pelea conseguida, bueno, pues vamos a continuar, a ver que, bueno, hay que recargar, bueno, vamos a seguir contra este Scorpion Hanzo Hasas, y vamos a ir con Cassie Cage de entrada, y bueno, ya lo he equipado al máximo y para intentar pasarlo, a ver si tenemos suerte de que esté borracho, por lo menos si se cambie cuando se le quite el escudo, cuando, cuando cambiamos, bueno, vamos a meter a este reptil, así tiene doble dosis de vereno, y bueno, pues otra dosis más de domino, bueno, metemos a reptil clásico, bueno, pues ahí le hacemos el dosis de vereno, y ganamos esta pelea, bueno, vamos ahora a continuar, vamos a ir a por la siguiente, y bueno, pues aquí, vamos a ir con Cassie Cage otra vez, y bueno, ya hacemos el dosis, ahora metemos a este reptil, pasa que el otro no le envenenó, vamos a envenenar con este, bueno, ya todo así de veneno, ahora metemos a este reptil, y bueno, ya tenemos el dosis, bueno, ahí está con Cassie Cage, agente secreta, bueno, hacemos el dos, y así con dos golpecitos lo tumbamos, bueno, pues ahí vamos a continuar, y aquí viene desequilibrio, tu equipo fue tomado por sorpresa, tu luchador cambia el azar, bueno, aquí vamos a meter a este reptil Kraken de entrada, y vamos a ir así, contra este Kenshi Ronin, bueno, vamos a hacer el uno, para envenenar, bueno, ahí entra el reptil clásico, ya, ahí nos viene el poder, hacemos el dos de Cassie Cage, y nos queda este Raiden clásico, ahora vamos a hacer el dos de reptil Kraken, y con eso ganamos la pelea, y a partir de ahora es un pelear de un minuto, o hay que ganarme en menos de un minuto, bueno, vamos a continuar, a ver que recargar, bueno, pues seguimos, pelea número 26, Scorpion, Kitana Ronin, y ese Traivor Cyrax, bueno, pues vamos a ir con el reptil Kraken de entrada, para ir envenenando a los oponentes, y bueno, pues, aquí vamos a hacer el uno, este está envenenado y fuera, esta también está envenenada, gracias al Scorpion clásico, ahora tiene el doble de un minuto, y ahora vamos a cambiar a Cassie Cage, y hacemos el dos, vamos a ver si puedo meter el reptil clásico, bueno, y le hacemos el dos, con el Kraken ya pues terminamos, bueno, pues vamos a, a por otra pelita más, que vamos a continuar, pues esta, 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 esta complicada, esta esta complicadita, vamos así, igualmente a ver si, se consigue, por aquí cada vez que cambie de oponente, y hasta creo que no le afecta el veneno, porque antes en otra pelita que hice, como que no, a ver, no le afecta el veneno a este, bueno, ahí vamos a meter a Cassie Cage, porque el otro, está, con los poderes inhabilitados, aquí hacemos el dos, ahora metemos a Spectre Cracking, bueno, ahí seguimos en el mundo, y ahí está, pelea conseguida, vamos a continuar, pelea número 28, vamos a ir igual, bueno, pues ahí está, ese bacaca, de entrada, vamos a darle dosis de veneno, Y esta dosis veneno va afuera, y esta no le afecto el veneno del repil clásico, pero le vamos a dar el 2, y ahí están Jackie Bridge Cosplay. Y Brutality. Bueno, pues Brutality hemos conseguido ganar, le damos a continuar. Kenshi Ronin, Kitana Ronin y Trayvors Cyrax. Bueno, yo creo que sí es factible hacerlo. Bueno, pues seguimos. Así concluimos esta pelea con una victoria. Porque esos Ronin son complicados cuando están así juntos. Bueno, dosis de veneno para este. Vale, fuera. Esta se entra envenenada. Ahí tiene doble dosis de veneno. Vamos a meterle casi Cage. Hacemos el 2. Y fuera. También afecta el veneno. Metemos a este reptil clásico y con él ya ganamos. Bueno, vamos a continuar. Y 15.000 moneditas que nos dan. Bueno. Nos queda este jefe y el de la 4 que no lo puede pasar. Voy a recordar quién es el personaje que viene la próxima semana. Os he dicho que os hace falta contar con Aaron Black para poder conseguirlo. Ya dicho, esto sí, vamos a centrarnos en esta batalla. Y, bueno, como os he dicho, os hace falta contar con Aaron Black para poder conseguirlo. Ya dicho, esto sí, vamos a centrarnos en esta batalla. Y, bueno, vamos a ver si aquí tenemos suerte de que aquí sí, cuando cambia, sí. De que cuando cambia aquí sí, sí, se le quita ese escudo. En la 4 ya vimos que no, que no se le quitaba el escudo. Vale, aquí sí funciona. Aquí sí funciona el cambio. Ahora hacemos el 2. Bueno, ahora hacemos el 2 de este escudo clásico. Ahora no se cambió, eh. Bueno, ya se ha quedado pillado aquí también este. Mira, ahí hace que se le quitó. Bueno, ahí nos dan 100 almas para haberlo hecho a otro número 5. Vamos a ir a la 4. Aquí nos piden personajes solamente de operaciones especiales. Y, bueno, casi Cage se puede quedar. Vamos a meter a Juanito Jaula. Y, bueno, ahí me ha dicho un suscriptor que Metakensi casi ya tiene una barra de poderos demás. Vamos a ponerle hasta la hoja de cento. Ah, no, pero necesito ir con uno de... Bueno, aquí da igual porque aquí no se... Voy a intentarlo una vez. Si no lo consigo, gasto las almas. Y ya está para ganar almas. Vamos a ir así nuevamente, sí. Es solamente... Vamos a hacer una prueba. A ver si se consigue. Este tiene el martillo de la ira. A ver si lo conseguimos... Hacer de una. No creo que consiga una tercera barra de poder. Antes de que... Bueno, cambiamos y esto sigue igual. No... No se le quita eso. No, no se le va a quitar. No, no se le va a quitar. No, no se le va a quitar eso. No se le está... Está mal puesto este. Y bueno, vamos a... Probar con uno de diamante. Tiene que ser de operaciones especiales. Este no es el 50. No, este no vale. Bueno, vamos a probar una vez más. Y si no, ya gasto las almas. Porque este cuarto tiene ese error. De que la han... La han cagado. La han cagado monumentalmente. Ora... No... El... El... Pienso... hay que estar así cambiando antes de que se le ponga el escudo ya se le puso el escudo no, pues ya no se puede hacer nada ya no se va a quitar ese escudo va a cometer aquí un fallo muy grande Mortal Kombat con eso no se como va a poder cometer ese fallo, la verdad vamos a gastar si es especial pero no le hacemos nada bueno, vamos a hacer especial aunque no le vamos a hacer nada pero como va a poder cometer ese fallo en Mortal Kombat no lo entiendo siempre algún fallo siempre saca algún fallo en alguna parte si no es en guerra de facciones es en alguna torre siempre tiene un fallo polémico vamos a hacer el 3 aunque no le valga absolutamente de nada vamos a quitar esto estamos haciendo gran cosa lo que estamos haciendo es el canelo bueno, pues el error no es que está en la cuarta torre hay que gastarlo de una o gastando almas que es lo que yo voy a hacer porque así no se puede estar gasto 36 almas para pasarlo y bueno, completar el desafío y nos dan 54 almas para tenerlo en fusión X las 60 almas de esa torre o sea que ganamos 60 y 54 son 114 menos 36 para echar las cuentas bueno, pues ahí nos dicen que victoria es impecable aunque hemos tenido que gastar unas pocas almas pero bueno compensaba por la ganancia que íbamos a tener bueno, pues aquí recogemos estos premios que nos han dado que son también más almas y bueno, pues ya hemos completado el desafío bueno amigos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así espero que den like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la vista familia que nos vemos en el próximo vídeo